Buenos días, soy el Dr. Harry Suárez, Director de la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnología y Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. En concordancia con el nivel de complejidad 3.2 de nuestro instituto, la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnología y Docencia cumple con la misión de aprendizaje y creación del conocimiento altamente diferenciado de nuestros profesionales de salud quirúrgicos y pediátricos del país. Para cubrir esta necesidad, brindamos servicios de cursos teóricos y teórico-prácticos a través de la subunidad de docencia. Quien les habla es el Dr. Miguel Mesa, jefe de la subunidad de docencia de nuestro instituto. Estamos orgullosos de pertenecer a esta unidad, siempre brindando apoyo en cuanto a las aulas, el auditorio y en el desarrollo de los diferentes cursos que se llevan a cabo en nuestra institución. Se cuenta además del Servicio de Cirugía Experimental, el cual desarrolla actividades de docencia, de investigación, entrenamiento y simulación dirigido a nuestros cirujanos del instituto y a nivel nacional. Mi nombre es Víctor Gómez, actualmente estoy encargado del Centro de Cirugía Experimental de este instituto. El propósito de este centro es, como ya viene de hace nueve años, realizando diversos cursos de entrenamiento en diferentes especialidades. Ejemplos, tenemos cursos de cirugía plástica, rotación de colgajos, cursos de microcirugía, anastomosis vasculares, tracheostomía, vía aérea, broncoscopía, urología endoscópica, cirugía pediátrica, laparoscópica también. En fin, todos estos cursos destinados aquí a la formación de nuestros profesionales del instituto y también profesionales externos de provincias, de todas partes de Lima, Perú, para que podamos brindar una mejor atención a nuestros niños y en general a toda nuestra población. También cuenta con la Oficina de Gestión de la Información, utilizada para la elaboración de guías, proyectos de investigación y la preparación de clases, entre otros. La subunidad de docencia organiza y supervisa los procesos de especialización y educación como sede docente. Se encarga de los programas de formación de los residentes, de los estudiantes de pregrado, de las pasantías nacionales e internacionales, desarrollados en estrecha coordinación con la comunidad médico-académica de las diversas universidades. Por otro lado, la subunidad de investigación desarrolla cursos de investigación a fin de fortalecer las capacidades de pensamiento crítico y analítico aplicados al desarrollo de proyectos de investigación, útiles para beneficiar la atención de nuestros pacientes. En este sentido, el servicio de las unidades de investigación se extiende hasta las asesorías personalizadas para el desarrollo de los proyectos de investigación, así como la organización de procesos de revisión, autorización y de concursos para el financiamiento de proyectos de investigación, los cuales también apoya con la gestión administrativa de los mismos. Soy la doctora María Cristina Medina Fluker, jefa de la subunidad de investigación e innovación tecnológica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. En la subunidad de investigación e innovación tecnológica, estamos orgullosos de pertenecer a este gran equipo, trabajando para obtener los logros institucionales, brindando a nuestros profesionales de la salud todas las herramientas necesarias para realizar investigación de calidad y ética en beneficio de nuestros niños del país. En estos nueve años de desarrollo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y de la UDI, estamos orgullosos que ser parte de este equipo y de esta misión ha generado en la unidad un valor agregado al integrar en su cultura la necesidad de involucrarse en procesos de aprendizaje continuo, los cuales facilitan el crecimiento personal del personal que estuvo y que está aquí, fortaleciendo sus capacidades de adaptabilidad y resiliencia. Es decir, aprendimos a enseñar, aprendimos a investigar, pero sobre todo aprendimos a servir. Estamos felices de difundir, gestionar, ayudar y crear conocimiento aplicable para la mejora de calidad de vida de nuestros niños. Somos todos el equipo de la UDI. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Si te damos un momento, no estamos muchísimas a los siete Buenos Aires. Prope resources para ponerse, uso de los niños, 간os y brace Celebres. Necesitamos... Gracias. Esperamos. Está pasando, cu B видео.